Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Y el mensaje se potencia, profe. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, tanto tiempo. ¿Cómo andan ustedes allí? Te extrañamos, bate. Encuarentonados. Sí, ve. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos un día lindo de sol. Sí, está lindo para ventilar un poco, ¿no? Sí, hoy hay que ventilar, yo voy a caminar en mi jardín, vamos a tomar un poco de sol. Y bueno, trataremos de paliar la ausencia de la caminata con una recorrida por el jardín. Hay que hacer algún tipo de ejercicio para hacer la gravedad, las paredes. Sabés lo que hice hoy a la mañana cuando me levanté, tomé unos mates y subí y bajé de esas escaleras. Tengo un escalero de una habitación, así que estuve haciendo un poco de actividad física, bajando y subiendo escaleras. Bien. Y ahora estoy aquí para compartir con ustedes un cuento que te va a gustar o les va a gustar. Todo sorpresa porque no... No habíamos hablado. De nada, de nada. Bueno, vos sabés que, no sé si lo conocen o lo escucharon hablar ustedes. Buen día a Darío, el operador, que siempre se entiende y buen día a toda la audiencia, por supuesto. Ahí te hice señas. Bien. No sé si lo conocéis a Mariano Quirós. Mariano Quirós es un... Es joven. Es joven. Mariano Quirós nació en 1979 en la provincia de Chaco y se refiere y construye relatos en los que hay siempre un hecho extraño que parece determinar la forma de ser de la gente. Sobre todo en el interior del país donde hay una relación muy profunda con la naturaleza. Bueno, algunos lo consideran un sucesor de Horacio Quirós, ¿no? Así que escribe ese tipo de novela, de cuento, en la que el hombre se enfrenta con la naturaleza y descubre cosas extrañas. Y fíjate vos que escribió varias novelas. Y La luz mala, dentro de mí, que es el cuento que voy a leer hoy, fue... Es un libro en el cual hay varios cuentos y ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes hace poco tiempo, en 2014. Así que es un cuento actual, pero tiene su misterio y trae... Y trae... Trae a monos, menciona, el tema de la luz mala. Yo me acuerdo que mi padre hablaba de la luz mala. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Sí, sí. En medio de lejos, sí. La luz mala. Ahora me tienta mucho más a ver tu historia de la luz mala que la de aquí yo. Acá la luz mala era muy salidora en Sol de Mayo. Sí, sí, en el monte de las brujas. En el monte de las brujas. Ay, no, y ese es el que era en la placa. Así que bueno. Pero el hombre ha perdido un poco por la vida citadina, ha perdido un poco ese contacto con la naturaleza y los misterios de la naturaleza. Les voy a leer este cuento, que espero que les guste, con una economía verbal bastante importante, oraciones cortas. Y hay siempre un conflicto. Sí, escritura moderna. Tipo moderno, sí. Tipo moderno. Y bueno, espero que les guste. Y ahí va para ustedes, dedicado a todos. De la luz mala se dicen muchas cosas. Que se aparece al amanecer a los hombres de campo que vienen de la joda. Que tiene cara de perro enfermo de rabia, que no tiene cara, o bien que no se la puede mirar a la cara. O que simplemente no se la puede ver, que es un resplandor que te agarra por atrás y te arrastra y que no sirve hacerle resistencia. También se dice que en realidad es un viento, un viento que enceguece y que por eso se confunde con una luz. O se dice que es un fantasma, un alma en pena que se alimenta de las penas de otros hombres. Se dicen muchas otras cosas. Algunas son más o menos ciertas, pero lo único irrefutable es que una vez vista la luz mala, algo cambia en tu vida. Las cosas, las personas, el mundo alrededor. Cambia todo. Ya lo sé, y podré afirmarlo, porque yo vi la luz mala. Habíamos ido con mamá a pasar parte del verano en casa de los abuelos, que vivían en un campo de Colonia Verites. A mí nunca me gustó la vida de campo, pero mamá decía que era lo mejor para mi crecimiento y mi cabeza. Los olores, el rocío a la mañana, el ruido de los insectos, el sol que te quema o que no brilla nada, todo eso me invadía y aún hoy me invade como una gran nube tóxica. Supongo que era mi alergia, pero mamá lo adjudicaba a nuestras dificultades económicas y a la ausencia de una imagen paterna fuerte. Mi abuelo quería llenar eso que mamá llamaba a mi vacío. El pobre viejo se empeñaba en enseñarme la vida de campo. Vida de gaucho, decía. Que ordeñara vacas y que anduviera a caballo eran sus maneras de hacerme hombre. A mí los animales me daban una mezcla de asco y miedo. Temía que una vaca le diera por cagarme encima. Yo le manoseaba la ubre o que en un ataque de rebeldía algún caballo me diera una mordida y un golpe de cos. O peor, que una vez arriba el caballo no atendiera mis órdenes, que se largara a trotar en cualquier dirección y que me encontraran a muchos kilómetros de la casa, asustado y pavote. Pero nunca pasó nada. El abuelo tenía bien claro el tema. Sabía cuál era el caballo ideal para un chico. Sabía que no hay animal más noble que una vaca. Mi actividad preferida o menos odiosa era ayudar a la abuela con las plantas del jardín. Regar, limpiar la maleza, en prolijar arbustos, esas cosas quizá más delicadas que las propuestas por mi abuelo. Mi abuela recorrió el jardín tarareando melodías de Marilena Walsh. Desde las más elementales, Manuelita la tortuga, ocía celosito, hasta la de apariencia y tono más sofisticado. Refugiar en la galería y siempre con un cigarrillo colgándole en la boca, mamá estudiaba mis movimientos con preocupación. Prefería verme pasar el rato con el abuelo. Cuando la insistencia del viejo era mucha, no me quedaba más remedio que hacer tripas corazón y subir a un caballo. Entonces, la sonrisa de mamá, sus palabras de aliento, esto es mi chiquito, al galope más chiquito, se hacían luminosas. Una combinación de miedo y euforia que cosa rara la llenaba de alegría. Si soporté aquellas calgatas, fue para verla más contenta. Cada noche, después que cenábamos, a los dos, a mi abuela y a mi abuelo, les daba por contarnos historias del monte, de las cosas buenas y malas que uno podía encontrar llevando una vida como la que llevaban ellos. Vida sana, decía la abuela, pero a mí, sus historias no hacían más que asustarme. En todas, había gente que por no saber comportarse, acababa padeciendo alguna desgracia. Hombres que por cazar algún tipo de animal inconveniente, una cotorra, por ejemplo, perdían el don del habla y en vez de palabras, le salían como gritos de pájaro loco o parejas que usurpaban algún pedazo de tierra levantando un rancho y después los hijos le venían deformes o con algún retraso. Llegado a un punto en que mamá ocupaba lavando platos, les pedía que la cortaran, que sus cuentos no tenían gracia alguna. Entonces, los dos viejos largaban altas carcajadas y decían cosas como que, bueno, ya iba siendo tiempo de que yo conociera el mundo tal y como era. Un poco por eso, digo yo, es que el abuelo no dio lugar a una negativa la mañana de la luz mala. Una vaca y su ternero se habían perdido monte adentro, quizá a orillas del río. Antes que mandar a que los busque un peón, el abuelo prefirió que nos encargáramos nosotros, él y yo. De paso, paseás un poco, dijo, paseás y te haces hombre. El abuelo bautizaba sus caballos, tenía cuatro con nombres portentosos y un poco obvios. El mío se llamaba Corcel, un criollito bien alimentado al que yo no le veía nada de particular. Sin embargo, el abuelo decía que todos los caballos eran seres especiales. Que no había que tratarlos como personas, sino como seres místicos, casi como adióses. Con semejante idea, el abuelo no hacía más que alimentar mi miedo y aprehensión a los caballos. Salimos antes que amaneciera. Apenas una línea roja, rojiza, se insinuaba lejos, en el horizonte. Recuerdo las caras de mamá y de la abuela al verme sobre Corcel. Sentían lástima de mí, pero por alguna razón consideraban que aquello que yo saliera con el abuelo de excursión era lo adecuado. Mamá se acercó y revisó que la cincha de mi caballo estuviese bien ajustada. Yo lo había, ya la había vi, ya lo había hecho, pero usó su preocupación como excusa para hablarme al oído. No te olvides cuánto te quiere tu mamá, me dijo. Más tarde sentiría esas palabras de mamá como algo premonitorio o quizá como una lisa y llana advertencia. El abuelo pegó dos palmadas en las ancas de Corcel y al fin partimos. Nuestra idea, idea del abuelo, por supuesto, era encaminarnos por el breve monte en dirección al río. Una vez allí, si es que no encontrábamos antes a los animales, bordearlo hasta llegar más o menos cerca a la altura de la ruta. Si entonces no aparecen, dijo el abuelo, es que me lo cuatrearon. Sí, todo estaba bien, calculó después, para la tardecita estaríamos de vuelta. Marchábamos al trote en calma, quisiera decir que disfrutando del incipiente amanecer, del aire puro del día nuevo, pero no había disfrute alguno. Me atormentaba, de hecho, la obligación de pasarlo bien, de mostrarme a gusto con la expedición. El abuelo quiso distraerme con sus historias del campo, historias que aquella mañana sentí escabrosas como nunca. El nombre del río, por ejemplo, Tragadero. Un río que traga las cosas, dijo, impostando un poco solemne, con el que pretendí impresionarme. traga personas y animales. Pero a mí no me importaba el río. Mi única preocupación era mantenerme equilibrado sobre corcel. Me sentía flojo sobre la silla de montar como inestable. Me asustaba la idea de ir volcándome de a poco hacia un lado hasta quedar cabeza abajo con el mundo patas arriba y los genitales del caballo muy cerca de mi cara. y que el caballo no detuviera su andar o la idea más común de caerme y no saber soltar las riendas a tiempo que corcel me arrastrara como a un forajido del lejano oeste. Y me preocupaba sobre todo que el abuelo presenciara mi accidente, mi grandísima estupidez. Por eso mi pose rígida, mi cara de preocupación que el abuelo intentó disipar con más historia del río, me habló de la cantidad de peones ahogados en el tragadero. Por idiotas, dijo, tipos que no saben nadar y que se mandan al agua así, como a lo bruto. Me contó de hombres desesperados que por salvar una vaca estancada en el barro del fondo se largaron al rescate y chao, el río se los tragó. A la vaca y a ellos, pero igual, dijo mi abuelo, de no salvar a la vaca también la pasaba mal. Es que no eran suyas las vacas, me explicó, y andá, decide a tu patrón que la perdiste, que le perdiste un animal. Por eso, según el abuelo, muchos peones preferían esconderse en el monte antes que afrontar la cagada que se mandaron. Y son gente tan bruta, remató, que en vez de apuntar para otro lado se quedaban por acá, brutos y enloquecidos. Mi abuelo era un buen hombre, una persona trabajadora, pero a veces yo lo sentía cruel, como lleno de resentimiento. Nos adentramos al monte con los primeros rayos del sol que se filtraban por entre las ramas de los árboles, chivatos y lapachos en su mayoría, y nos complicaban la vista. El monte era un lugar sucio, pese a estar apartado de todo, había restos de basura, escombros y golpes de olor podrido, pero un olor a podrido de ciudad, como una polución y caños de escape, el olor que anuncia la luz mala. Yo venía distraído, supongo que pensar en el monte, en su muy particular extrañeza, me hizo olvidar por un momento el miedo al caballo, o quizá trasladó ese miedo a una cosa más intangible y más rara. O bien puede ser que un poder de la luz mala, hacernos olvidar el mundo por un rato para devolvernos a él súbitamente, aunque acabe por devolvernos a un mundo distinto, un mundo más terrible. El abuelo cerró el pico, venía hablando de peones y cuatreros, de las cosas que están bien y de las cosas que están mal en la vida de campo, y me apretó un brazo, un apretón lleno de pánico, estábamos frente a la luz mala. Recostar en un árbol horonda y a la vez enloquecida, la luz mala nos apuntaba con el dedo índice de su mano derecha. Quisiera ser claro, la luz mala es un hombre, tiene cara y cuerpo de hombre, tiene ojos, manos y piernas, viste mal, su ropa es vieja y mugrienta, también es una barba sucia y larga, una barba de pordiosero. La luz mala parece un lillera, es un hombre, pero no es un hombre, si ustedes no ven la luz mala es difícil de explicar, uno simplemente sabe que está frente a la luz mala y es frustrante y triste que los demás no puedan sentirlo, por eso es que sufro tanto. Quieto, quietito, que la luz mala me susurró el abuelo como si yo me hubiera dado cuenta, no me hubiera dado cuenta, perdón, reza conmigo y nos largamos a rezar, en realidad rezó el abuelo porque yo no pude, la luz mala me había dejado duro, muerto de miedo, sentí caliente en entrepierna y comprendí que me estaba meando encima, también sentí ganas de llorar y tuve la certeza de que nunca encontraríamos a la vaca y su ternero, venga a nosotros tu reino, recitaba el abuelo, la luz mala nos miró con odio, los ojos se le pusieron colorados como duen, como con derrame y dijo algo que no alcancé a descifrar pero que entendí como algún tipo de maldición o cosa parecida, el abuelo hizo un esfuerzo, vi que sudaba, que las venas del cogote le vibraban tensas a punto de explotar y elevó el tono de su rezo casi una súplica líbranos del mal antes de apagarse o lo que fuera que hace al emprender su retirada, la luz mala respondió al rezo de mi abuelo con un grito estruendoso algo como un sapucay pero un sapucay lleno de espanto y desesperación después desapareció el abuelo y yo tardamos cosas de un minuto en reaccionar cuando me preguntó cómo estaba cómo me sentía otra vez no pude pronunciar palabras respondí apenas con un gemido apagado una especie de hipido y después me largué a llorar lloré un buen rato con espasmos pero en silencio el abuelo me acarició la cabeza y me dijo varias veces está bien ya pasó está bien aunque no nada estaba bien todavía lloraba cuando volvimos a la casa con un trapo humedecido la abuela me refrescó la frente también tarareó la canción del estornudo como nunca antes la melodía me sonó estúpida y tuve ganas de maltratar a mi pobre abuela si al final no lo hice fue por el terrible ardor estomacal que empecé a sentir con preciso en ese preciso momento y que desde entonces ya nunca dejé de parecer mamá mientras tanto no paraba de llorar y no hacía más que pedirme perdón se culpaba por hacerme andar a caballo por obligarme a una vida que pese a mi niñez era ya evidente pero tenía que ver conmigo no fue tu culpa quiso tranquilizar el abuelo fue la luz mala afligido en un rincón el viejo pelaba una naranja y la comía despacio como empujando con la lengua cada gajo de un lado a otro de la boca una manera de comer que de apenas observarla incrementó mi malestar también el abuelo tuvo ganas de maltratarlo parecía de repente un hombre derrotado o lo que yo entiendo ahora muchos años después como un hombre derrotado mamá no quiso que nos quedáramos más tiempo en Colonia Benítez lugar espantoso lugar de mierda le oí susurrar mientras ordenaba nuestros bártulos apenas si nos despedimos de los abuelos que las caras desencajadas nos miraban como si mamá y yo fuésemos puro extraños volvimos a resistencia esa misma tarde y mamá me prohibió hablar de la luz mala fue tajante con nadie me ordenó no hables de la luz nada mala con nadie y yo me quedé callado el resto del verano con toda la luz mala adentro mío ahí termina el cuento que bueno bueno es una una narración extraña pero interesante con muchos temas colaterales que da para mucha charla el que más me llama la atención puedo hacer mención de uno hay un tema subyacente me parece que atraviesa todo el cuento que tiene que ver con esta forma en la que se recuerda un episodio de la niñez signado por todos los mecanismos y las herramientas que despliegan los adultos para intentar consolidar la masculinidad del niño en crecimiento y la masculinidad mirada como tabú también porque los aspectos de la humor exacto debe hacer determinadas cosas que los demás los demás esperan que hagan y este encuentro que en realidad la luz mala es una aparición que nos cambia es un hecho que nos cambia la vida como ustedes hablaban recién con el invitado que tenían un poco esto que nos está pasando que nos va a cambiar la vida el velo como un velo de la realidad como un punto sin retorno exactamente y esta luz mala que quedó dentro del chico es un poco lo que va a quedar dentro de nosotros a ver vivir esta experiencia que nos toca hoy que esperemos que sea bueno que sea la menos sin duda un punto sin retorno no volvemos a ser los mismos con esta experiencia esto hay que tenerlo en cuenta pero a full todos los días de la vida es inevitable hacer una lectura de lo que me ponen enfrente con el manto del coronavirus instalado adentro mío bueno el coronavirus es un poco la luz mala del cuerpo entonces bueno que sigue dentro de nosotros y seguirá por mucho tiempo y quizás nuestra ya próxima vejez recordemos lo que hemos vivido en este momento en estos momentos y bueno Dios dirá Dios proveerá como dicen los paisanos tengo un saludo Florencia Cervila dice que quiere dejarte un beso grande que has sido y sos uno de los mejores profesores recuerda también especialmente a Lili Lice Pirucha Irma de la Madrid gran persona bueno gracias y Betty Torres dice genial el cuento que dice perdón escuché bien genial el cuento bueno el cuento termina así él se queda con la luz mala y bueno y nosotros quedaremos con esta experiencia me pareció interesante rescatar un poco la vida de escritores nuestros los jóvenes que viven en el interior del país y que siguen aferrados a una tradición que nosotros los que vivimos cerca del puerto los casi porteños hemos olvidado la vida de la ciudad nos olvida nos hace dejar de lado las cosas de la naturaleza ¿no? podemos tenerlo un Word esto en la computadora quieren compartirlo tenemos el hermano de acceder sí 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 Cacho vos tenés el libro ¿no? el libro se llama justamente tiene el nombre del cuento que leí la luz mala dentro de mí que fue el libro ganador como rige del primer premio del Fondo Nacional de las Artes y publicado por Editorial Factotum sí vos lo tenés digamos el libro no lo tengo esto lo bajé lo bajé de internet pero después mandámelo por favor te lo puedo acercar a la radio cuando voy a la deuda te lo dejo yo diría que para mejor que acercarnos todavía mandámelo decime mandame el link después hablamos por privado bueno yo lo bajo y así lo puedo publicar para nuestros oyentes interesante fue el cuento me parece lo último también que quiero no lo quiero hacer muy larga porque estaba un poquito atrasado también me gusta me parece valorable y muy bueno de tu parte que levantes estos autores jóvenes que están interesados en los materiales tradicionales del campo y demás pero que tienen una nueva mirada porque son generaciones modernas que entran en tensión con los tradicionales más clásicos digamos claro y además por otro lado me gustó mucho el comentario de un crítico que este Marcelo Quiroz es un poco continuador de Horacio Quiroga y quien no recuerda los famosos cuentos de locura de amor y de muerte o los cuentos de la selva de Horacio Quiroga por eso sigue una tradición que me parece importante o me parece importante bueno que lo pasen muy bien bueno a disposición de ustedes y nos veremos si Dios quiere a lo mejor sin la veda el próximo lunes que piensan que cosa a lo mejor sin la veda el próximo lunes no no cacho esto sigue nos tenemos que seguiremos si nos tenemos que seguir cuidando tenemos que lavarnos la bate no 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 cuidando si obviamente te hago todo un rito llegar a mi casa además imaginate la veda va como va a ser muy paulatina y después la apertura y si porque imagínate levantan la cuarentena y salimos todos de fiesta y volvemos al punto cero de igual bueno que sea paulatina pero con responsabilidad después dale pero pasen muy bien saludos a todos dale chau 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 gracias chau 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 un beso